Música Música Así es Leor y más que nada los muchachos Todos los medios nos pueden dejar un poquito por la cancha Esta es la alineación P.A.P. Congueres con el 2 Van Der El tiene el número 3 tiene el número 19 de golf tiene el número 4 el número 8 es chifo el número 7 van de reyken el 6 ver el 10 de smith el 9 y el 11 coleman y el entrenador es guitis en la alineación del equipo de bélgica para este que es el primer partido hablo larios está en la portería con el 1 con el 2 mario alberto trejo el 3 es fernando tirarte con el número 14 félix cruz con el número 17 raúl servín con el número 16 con el número 13 javier aguirre con el 22 manolo negrete con el 10 tomás boy el capitán con el 9 hugo sánchez y con el 15 luis flores esa es la alineación con el público en la tribuna aquí en el estadio azteca está a punto de iniciar son ya las 12 del día estés en unidos en la tribuna y aquí toca los sánchez también servir la posibilidad del equipo mexicano el partido está aquí ver cómo tener un salido en línea de nuestro corte defensivo de que realizó justamente desventa abriendo y viene pablo dario se queda bien con la pelota en la primera salida quitándole arriba a félix cruz intento de salida bien la recta feliz y el árbitro está silbando y viene la pelota al centro 5 mexicanos esperan en el reloj y el toque hacia el centro tirarte la mente demasiado sola radio de mediocampo buscando a los sánchez el árbitro expósito de argentina pero de la copa europea de naciones que se jugó en italia flores ahí están visitando bien anticipando bien aquí raúl servín para que iba a vender dentro y una carga ya desde el gol que toca el centro varios en la central que ha ido un poco al coro con el árbitro le dice a coleman que se levanta el regreso saca tiro y no pudo llegar bien porque la pelota iba abriendo al balón al centro tirar se está alejando todos están ahí con su marca servicio por otro que el balón sea de ellos y también que no tengan un esfuerzo va a ver esta la marcación ahora sí se apuran los de bélgica también hubo aquí viene el balón hacia el centro el equipo mexicano fernando tirarte pone a méxico adelante del marcador la gente y girar se entra con todo rebatando de cabeza y en el minuto 22 el equipo mexicano se va arriba del marcador el autor del gol del primer gol el árbitro va a ser una amonestación porque al parecer un jugador mexicano pateó la pelota y le ponen a hugo le ponen a hugo nosotros estamos viendo junto con ustedes las repeticiones así que a hugo sánchez lo han amonestado el juez de línea dijo que hugo sánchez pateó la pelota cuando estaba ahí cerca yo no lo vi teodoro yo tampoco lo vi Juan y eso es aguantar ahí atrás y poder ir hacia el frente viene Tomás Goy y algo vamos a ver a hugo pica a la pelota que no llegó a ninguna jugada que se origina balón parado cuando los elécticos estaban amarrando bien marcando puso el toque con Tomás Goy ahí está el enfrente hasta atrás balón para Tomás Goy con el tiro saca tiro muy elevado el saque de nuestra para la selección de Bélgica apertura ya para de gol saca centro la va a jugar aquí gol de gol de gol pica pero cóteres es el que recibe se ha Aguirre conservando ahí toque de trejo y el árbitro hizo bien Luis Flores está bien cerrado movimiento de los jugadores receptores saque levanta que manda el balón hasta el área la pide Larios y llega tranquiliza y va metiendo al área entra al área tiro que alcanzó a desviar con gran esprimer y querer igual había que entrar ahí Tomás Goy para cobrar el tiro de esquina saca la pelota al centro Aguirre gol de Hugo Sánchez gol del equipo de México Hugo Sánchez Hugo Sánchez está clavando ahí en medio de un encambre de jugadores de Bélgica Hugo Sánchez vamos a ver la jugada la peina y llega para Hugo que remata gol estamos en el marcador dos goles por cero al minuto 38 el equipo de México se va arriba del marcador dos goles por cero el gol de Hugo Sánchez su primero en este campeonato mundial así que estamos dos goles por cero porque hay que confiar en lo nuestro es un dos goles a cero y todavía falta mucho tiempo va a cobrar aquí ver José en manos que va a buscar Pablo Lario sale bien al público le aplaude el público mexicano unió salto a peinar la pelota y llegó por atrás Hugo Sánchez ahí casi en la raya y Lario el árbitro señaló fuera de lugar de Coleman va a sacar el centro Lario sale grita ahí está ya listo Lario salida de Lario y gol del equipo de Bélgica cuando Lario salió por la pelota y no la pudo hacer así que vamos a ver aquí la repetición el saque de banda la deja ahí y viene el rebate de cabeza el gol del equipo de Bélgica el partido termina en su primera mitad el marcador aquí en el estadio México 2 Bélgica 1 gol de último momento del equipo de Bélgica aquí estamos ya en la etapa complementaria el tiempo Aguirre ahí llega la marcación de gol allá la raya de medio campo entregando en corto la catiro otra vez Smith salida de Lario ahí atrapa bien vamos Pablo aquí la apertura al lado izquierdo ya no fue por la pelota y Luis Flores lo aporaron el árbitro señaló ya falta de Van de Reichen ahí sobre Tomás Goy así que la pelota la tiene el equipo de México que va a buscar ahí Hugo Sánchez cubre bien se defiende con 10 dentro de su área Iber Cotteres que acaron de Negrete que resbaló el balón que queda corto pase que intercepta ahí Aguirre después Cruz la deja ahí para Hugo vean la falta que le conoce aquí Van de Reichen el árbitro lo llama al grupo de los tres del equipo de Bélgica y le muestra la tarjeta de Abonet Otra vez la pelota que abandonó el terreno sale el número 10 del Met y entra Klassen con el número 16 aquí saca centro tapa bien aquí viene el disparo balón que va cerrando salida de Larios deja la pelota ahí para Tomás Goy que despeja jugador del equipo mexicano quedó ahí en el césped cuando Trejo está despejando el pijapó conducto de Van de Reichen que mete este tiro que va para arriba así que el saque de meta Klassen que es delantero de Moll que seguramente entrará más hacia el frente ahí va precisamente él es gorda saca centro de Basiano elevado Javier aquí de aquí la pide Hugo Sánchez balón que va cerrado sale bien ahora Mirukinovic un cambio para recortar ahí en la media cancha va ahí Trejo alcanzó a rematar muy débilmente entrando fuerte sobre la pelota clase del árbitro señaló falta que cometieron sobre Mario Alberto Trejo es balón para el equipo mexicano comenta Teo Marocano se mueve el cote aquí en pie el servicio viene está Aguirre balón atrás Regrete no pudo llegar el cota todavía se ataca centro Klassen Fueblo Cruz el público lo apoya de Mario Alberto Trejo que puntea y recibe toque para España centro el equipo de Bélgica pienso que es momento de tirar la pelota larga el equipo mexicano a las espaldas de los defensas para la velocidad del abuelo Cruz quien engaña Berkotel en saca centro bien ahí también está el abuelo que está fuera de lugar mete la pelota de gol va a cerrar el abuelo que recibe el manopazo España se salvó vaya acción en la cual el abuelo Cruz fue hubo la baja hubo dentro del área toquecito devolución la pelota Iván Dereyke trazo largo va a salir ahí Lario se le enojó el árbitro vea sus jueces de línea el árbitro Silva México gana Bélgica dos goles por uno en el Estadio Teca como usted como yo como todos su esposa el señor Cañedo el regente de la ciudad el doctor Abelán y los mexicanos aplaudimos sí señores este es nuestro deporte este es el fútbol México tiene como les decía su cuarta victoria en Copas del Mundo